Los ayuntamientos de Castellón, al igual que el resto de administraciones de España, siguen una constante mejoría. Pese a ello, 40 ayuntamientos de Castellón van a solicitar a través de la Diputación un crédito. Vamos a anticiparles hasta 33 millones de euros para poder satisfacer nóminas para proveedores y atender pagos inmediatos durante el mes de enero con motivo de que sus recursos, sus impuestos, suelen llegar en verano. Y para que dispongan de esa liquidez, con antelación, la Diputación hace este ofrecimiento que 40 ayuntamientos han solicitado.